La lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos Y les dejó sus bienes A uno le dejó cinco talentos Al otro dos y al otro uno A cada uno según su capacidad Y se marchó El que recibió cinco fue enseguida a negociar con ellos Y ganó cinco más El que recibió dos lo mismo Y ganó otros dos En cambio el que recibió uno Fue, hizo un hoyo en la tierra Escondió el dinero de su señor Al cabo de mucho tiempo Vino el señor de aquellos siervos Y se puso a ajustar cuentas con ellos Se acercó el que había recibido cinco Y le presentó otros cinco Diciendo Señor Me diste cinco talentos Mira, he ganado Otros cinco El señor le dijo Bien, siervo bueno y fiel Como has sido fiel Como has sido fiel en lo poco Te daré un cargo importante Entra al gozo de tu señor Se acercó el que había recibido dos Y le dijo Señor, dos talentos me dejaste Mira, he ganado otros dos El señor le dijo Bien, siervo bueno y fiel Como has sido fiel en lo poco Te daré un cargo importante Entra en el gozo de tu señor Se acercó también El que había recibido uno Un talento Y le dijo Señor Sabía que tú eres exigente Que ciegas donde no has sembrado Que recoges donde no esparces Tuve miedo Y fui a esconder el talento bajo tierra Aquí tienes lo tuyo El señor respondió Eres un siervo negligente y holgazán Sabías que yo ciego Donde no he sembrado Recojo donde no esparzo Pues debías haber puesto mi dinero En el banco Para que al volver yo Pudiera recoger lo mío con intereses Quitadle el talento Y dádselo al que tiene diez Porque al que tiene Se le dará y le sobrará Pero al que no tiene Se le quitará hasta lo que tiene Y ese siervo inútil Echadlo fuera a las tinieblas Allí será el llanto Y el rechinar de dientes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos escuchando Leyendo El capítulo 25 De San Mateo Si tenéis curiosidad buena Positiva Y cuando llegáis a casa Buscáis el Nuevo Testamento La Biblia Y buscáis el Evangelio De San Mateo Veréis que en el capítulo 25 Hay las tres parábolas Que hemos explicado El domingo pasado De las diez jóvenes vírgenes Hoy la de los talentos De cada uno Y el próximo domingo Escucharemos la última De esas tres parábolas Que explica sobre El reino de los cielos Que será el juicio final Hoy nos toca Esa parábola De los talentos Es decir De ese importe económico Por ejemplo Que da a cada uno De aquellos tres siervos Cuando el amo Se tiene que ir Y le da a cada uno Según sus capacidades Fijaros Primer detalle De este Evangelio Jesús Nos está mostrando Muy claro Que cada uno Somos distintos Que cada uno No somos iguales Y capaces De lo mismo Sino que cada uno Tiene sus capacidades Y tiene sus virtudes Y tiene sus fallos Y tiene sus limitaciones Aquí nos hemos reunido En esta celebración De la Eucaristía Personas Que podríamos pensar Tenemos pues Nuestras discapacidades Algunos sordos Un ciego Personas que tienen dificultades Todos A mí me gusta Hablar Y decir Que todos somos Discapacitados Porque Capaz de todo No hay nadie Solo Dios Nosotros Siempre hay cosas Y me gustaría Que algunos pensarais Una lista De cosas Que yo no sé Hacer Que no sé Que no puedo Que no No lo tengo Todos podríamos hacer Un listado muy largo Y en esas limitaciones Dios nos está pidiendo Que demos Todo lo que podamos Al servicio de los demás Es muy fácil Caer en la tentación De los tres El último Yo sé poco A veces nos pasa Con los alumnos Que dicen No sé A ver Piénsalo No sé Es que Calma Piensa A veces Pensamos Que no sabemos Que no podemos Cuando Si nos esforzamos Un poquito Sabemos Y podemos Y podemos ir Mejorando Y avanzando En nuestro camino De aprendizaje La humildad Falsa Sería decir Yo no sé nada Yo no puedo nada Entonces yo No tengo Obligación De nada Jesús nos está diciendo En este evangelio Que nosotros Aunque tengamos poco Y nos sería fácil Identificarnos Con el que tiene Solo uno Lo esconde Y no puede hacer Nada más No, no Nosotros yo no sé Si tenemos uno O dos O cinco Cada uno Que piense Seguro que Dios Nos ha dado Muchas capacidades Que a veces Tenemos escondidas Por vergüenza Porque no nos hemos Parado A pensar Delante de Dios Lo que me ha dado Para agradecerlo Para valorarlo Y para ponerlo Al servicio De los demás Aunque parezca poco Ese poco Se puede Multiplicar Porque las capacidades Las virtudes De las que Jesús Nos habla En este evangelio No son cosas De dinero Material Que yo tengo Claro El dinero Si yo lo doy Lo pierdo No, no Jesús no nos está Hablando de capacidades De cosas materiales Sino de capacidades Que cada uno De nosotros Tenemos virtudes Habilidades Cosas que En la medida En que las hacemos Las ejercemos A los demás Se nos multiplican Cuando una persona Ama Y es generosa Si es generosa Es más generosa Cada vez Si una persona Es trabajadora Y ordenada Si se hace Su trabajo Con orden Lo vive De una manera Mucho más normal Crece Aquella virtud Crece Aquella capacidad Ahí está Lo que Jesús Hoy nos está pidiendo Que hagamos Multiplicar Que hagamos crecer Aquellas capacidades Que cada uno De nosotros Hemos recibido Por eso Hoy nos tenemos Que parar A pensar Delante de Dios Es decir Que cosas No para enorgullecernos Sino para agradecer Dios nos ha regalado Y nos las ha dado Para ponerlos Al servicio De los demás Y nos las ha dado Para que cada uno De nosotros Pensemos No Que títulos Puedo enorgullecerme Sino Que cosas Sé Que Dios Me las ha dado Y que tengo Obligación De trabajar De hacerlas De ponerlas Al servicio De los demás La primera lectura De hoy Del Antiguo Testamento Decía Del libro De los Proverbios Que son como Consejos Alabanzas Es decir Esas Diríamos Ideas Que da Ese libro De los proverbios Dice Que suerte El marido Que tiene A su lado Una mujer Que es responsable Trabajadora Virtuosa Se preocupa De lo que están A su alrededor Que suerte Pues sí Que suerte Y lo que os decía Ya antes Que suerte Tienen las personas Que están cerca De nosotros De que podamos Dedicarles A los demás Cosas Primero Iría muy bien Pensar Y dar gracias Que suerte Tenemos cada uno De las personas Que Dios Nos ha dado Como familia Que nos ha dado Como amigos Que nos ha dado Como compañeros Y que decimos Mira Que suerte Haber conocido A esa persona Que me ha ayudado Que suerte Haber podido ser Amigo De esta otra Ir pensando Y agradeciendo Lo que tenemos A nuestro alrededor Y también pensar Como los Que están A nuestro alrededor Pueden decir Que suerte De lo que yo Me entrego De lo que yo Hago De lo que yo Doy De lo que yo Estoy Atento A las necesidades De los que están A mi alrededor Debemos Tener como propósito Y hoy un poquito Sería como El examen Que podríamos Cada uno De nosotros Hacer Es decir Yo Que suerte Soy Para los que están A mi alrededor O al contrario Soy molestia Soy pesado Soy Obstáculo Para ir adelante Por nuestro carácter Por nuestra manera de hacer Ahí está El sabernos ir Corrigiendo A nosotros mismos Para ir Transformándonos Para ir mejorando Agradecer Lo que Dios Nos ha dado Padres Familia Hermanos Pues dar gracias A Dios Porque nos lo ha regalado Cuantas cosas El día Del funeral De una persona Cuando se entierre Se dice Te damos gracias Señor Por todos Los beneficios Derramados En su vida De esa persona Que enterramos Es decir En su vida Nos has derramado Muchos beneficios Gracias a esa persona Que enterramos Y que Pues le pedimos a Dios Que premie Todo aquello Que a través de él Nos ha dado a nosotros Pues pensemos El día que nosotros Nos toque morir Que podrán decir Las personas A través nuestro Que es lo que hemos derramado A los demás No por mérito Propio No, no Capacidades Que Dios Nos ha dado Para darlas Ese signo Que a mí Me gusta decir Que es Viene O también Así Depende de como Se quiera hacer Pero es decir Que damos a los demás De lo que Dios Nos ha dado Y esa es la Multiplicación Que Jesús Nos está pidiendo En este Evangelio Para estar preparados Para vivir Pues como hijos De la luz No en el miedo En el egoísmo En la tacañería En el cálculo En el pensar ¿Qué pasará? Confiar La vida La disfrutaremos Mucho más nosotros Si sabemos Abandonarnos Sabemos entregarnos Sabemos vivir confiados Y sabemos Y sabemos gastarnos Saber Que podemos Y saber Que debemos Darnos A los demás Este sería El resumen Especial De este Evangelio En el que podemos Pensar Cada uno de nosotros Lo que tenemos Que agradecer Porque se nos ha dado Y como lo ponemos Al servicio De los demás Y especialmente En este domingo Que recordamos A los pobres Ya que el Papa Francisco Nos ha dicho Como la jornada mundial Del pobre Pues pensar Esas personas Pobres Materiales O pobres De enfermedad O pobres De limitaciones De capacidades Pues tantas situaciones Que están a nuestro alrededor ¿Qué hacemos Para estar atentos Para estar ayudando Para estar abriendo Nuestro corazón A nuestros hermanos? Este es el juicio Final Que el próximo domingo Escucharemos En el Evangelio Que es Todo aquello Que hacemos A los demás Lo hacemos Al mismo Jesús Lo que nos ha dado Dios Nos lo ha dado Para ponerlo Al servicio De los demás Para vivir Como hijos De la luz Para iluminar Ser suertes Ser luz Para nuestros hermanos Y así Ir progresando En ese camino De santidad Al que Dios Nos llama A todos De la luz